Bueno, pues no sé si sabréis dónde estamos ahora mismo. Estamos en el barrio del Bombo, en el parque de María Luisa Ortiz, y dentro de unos minutos el jurado va a entrar en la peña flamenca para ver la cruz que han hecho los peñistas de nuestro pueblo. Aquí, bueno, ya habéis visto a Juan La Torre, que es el concejal de festejos, también está Medios Parrillas, que es actriz, entre otras muchas cosas, en nuestro municipio. Y por aquí arriba vienen más miembros del jurado, entre ellas la directora del colegio. Ana Lavandero Sierra se vuelve a sumar. Ana, bienvenida a nuestro Facebook. Vamos a entrar dentro de la peña y vamos a ver lo que nos enseñan. Ahí estará Ángel Justo Cámara, que como sabéis es poeta, y es presidente de esta peña que se fundó hace poco tiempo y que va luchando poco a poco por sumar más miembros y más asociados a ella y también más aficionados a lo que es el flamenco. Hola Francisco Cladera y hola José Cuesta Gil. Bienvenido a nuestro Facebook. Somos ya 19. Estamos entrando en una dependencia que esta peña comparte, con otras muchas excepciones, también con el mercado de abasto. Mira, por aquí muchas veces entran los productos, las carretillas. Rosario Mena, desde Valencia. Bienvenida. Estamos entrando ahora mismo en la peña flamenca de Arjona. Y aquí, como podéis ver, es la entrada a nuestro mercado de abasto. Juan y González La Torre, bienvenida. Leandro López se encuentra desde Porcuna. Os estoy enseñando un poquito cómo es la peña, que es muy bonita y está decorado con mucha ilusión, sobre todo por Ángel Justo, también por Nieves y por mucha más gente, muchísima más gente. Y bueno, vamos a ir entrando poquito a poco por la dependencia. Buenas tardes, José Cuesta. Gracias por seguirnos. Vamos a ver la cruz que han hecho. Hola Ángel Justo. Esta es la Cruz de Mayo de la Peña Flamenca de nuestro pueblo. Mira, abajo Carmen Amaya, el más arriba Antonio, el Baitarín. La Bernarda, de Embrera, y la Fernanda, o Corrito arriba, Camarón a la izquierda, y Camarón a la izquierda, y Camarón de Málaga a la derecha. Como podéis ver, es una cruz muy flamenca, con los grandes del flamenco de nuestro país, con grandes artistas. Leandro Val, estás en Madrid de la Roza. Dolores La Chica está aquí, en Arjona. Mari Carmen Fuentes también, en la calle Cervantes, seguramente nos estará viendo. Bueno, además de Ángel Justo, está Nieves, y está también Trini, y también Alfonso Nieves, que por cierto, ahora vamos a hablar un poquito con él, porque nos tiene que contar los secretos de la Virgen de la cabeza. Ángel, ¿qué tal? Enhorabuena por tu cruz. Hola, gracias. Bueno, cuéntame cómo ha sido un poco yo la esperación para hacer esta cruz. Me recuerdo que esta es una peña flamenca, y entonces tenía que ir de flamenco. Y ahí le hemos hecho una foto de cantadores flamencos, y cantadoras, y bailadoras. Y nada, pues ahí se me ha ocurrido hacerla de esta manera. El año que viene voy a hacer otra, ya tengo la idea hecha para ver si me viene. Muy bien. Pero este año ha sido cantadores, cantadores, bailadores, bailadoras, que es lo que pegue una peña flamenca. Muy bien. La verdad es que es muy original. Vamos a ver también la parte de abajo. Eso es lo que dirás, Luis, ¿no? ¿Qué significado lo sabe Ángel? Lo de las monedas, ¿por qué se pone monedas? Lo de las monedas. Ni idea. Ángel, ¿por qué? Sí, la de monedas yo lo he visto en la Cruz de Mayo de Bórdova. Hola. ¿Qué sé? ¿Qué tal? ¿También has colaborado en hacer la cruz? De visita. Yo vengo de Navarra. A verla. Ah, a verla. Bueno, muy bien. Nosotros visitas. Nosotros visitas también a verla. Bueno, ¿qué tal la Virgen de la Cabeza? Porque había estado tanto tú como Alfonso, además que nos habéis pasado vídeos muy bonitos. Sí. Y la verdad que lo hemos disfrutado mucho y muchísima gente que ha sido muy compartida. Así que desde el Ayuntamiento os queramos dar las gracias públicamente. No hay de qué ir. Y bueno, contarnos cómo ha sido este año la romería. Pues la romería ha sido la primera vez. Ah, la primera vez. Por eso no podemos comparar. Nosotros vamos cerrando etapas de sueños incumplidos. Se van cumpliendo. Gracias a Dios los vamos cumpliendo. Y uno de ellos era la Virgen de la Cabeza. Pero vivirla desde... Vamos, que hemos estado sin corrido. Y la verdad es que muy bien. Hemos pasado muy bien. Lo hemos vivido mucho. Hemos visto lo que la gente vive. Porque siempre lo habíamos visto, ¿verdad? Por la tele. Por la tele. Pero es increíble. Nos ha encantado. Pues muchísimas gracias también por hacernos a nosotros sentir lo que es el amor a la Virgen de la Cabeza. La morenita. Buenas tardes. Manuel Mena. Buenas tardes. Antonio Lozano. Desde Móstoles. Un abrazo muy fuerte. Juan Ibarea. Martínez. La deportista también. Muy buenas tardes. La cruz está montada sobre el escenario. De aquí de la Peña. Y tiene todos los elementos que tiene que tener. Una cruz. Las tijeras. La manzana. Las monedas. Flores. Y por supuesto la cruz. Que como hemos dicho antes. Es una cruz muy flamenca. Donde hay grandes artistas flamencos tratados de bailar. Ahora es como cantadores. Entre ellos Camarón. Camarón de la Isla. Muy bien. José. Lo vamos a decir ahora mismo. Ángel Justo. Disculpa Ángel Justo. José Cuesta Gil quiere felicitarte a ti y a todos los colaboradores de la Peña. Por como la tiene de bonita. Y también por la Cruz de Mayo. Gracias. Que por cierto hay novedades. Porque aquí vemos muchos espejos ¿no? Lo utilizáis para las clases sobre todo. Esas son las clases. Las clases de Sevillana que ayudan mucho ¿verdad? Ni a ver. Que es la profesora. Ayuda mucho y a mí por lo menos me da la vida. Las niñas. Muy bien. Algún día tendremos que venir por aquí a verlo ¿eh? Claro. Ahora voy a organizar un festival en el teatro. Si quiere, al cine. Y estamos organizando una cosita muy bonita. Estrellita de julio. San niña bailandosa. Es una chiquitina de cinco años. Y para llevarlas y para hacer todo lo que quiero yo que haga pues cuesta un poquito. Pero son muy graciosas todas y todas estamos pendientes de hacerlo. Ángel Gusto, para hacerse socio de la peña ¿qué hay que hacer? Pues venir aquí a la peña. Ahí tenemos la chiquitina. Y irse y pagar cinco euros al mes. Muy bien. Es lo que más cuesta. Sí. Pero en cambio se puede disfrutar de toda esta maravilla de instalaciones. Y sobre todo del flamenco. Exactamente. Que es patrimonio de la humanidad nacido en Andalucía. Patrimonio material de la humanidad. Bueno pues, si quieran venir a apuntarse para inscribirse, aquí estamos todos los días por la mañana. Un segundillo. A la mañana a las 7 en el paseo. ¿Vale? A la mañana a las 7 en el frente. Juan, cortamos esta emisión. ¿Nos vas a decir ahora dónde vamos? Bueno pues, sí, un segundo. Vamos a ver una cruz que ha hecho el Grupo Joven de Santo Entierro en la Plaza de San Juan. Así que en un minutillo volvemos a estar en directo. Gracias.